Si hay un horizonte allá no vuelvas aquí, piensa por ti, vuela hacia allí. De pensar que pudo ser eso no es vivir, arriesgate tú. No pienses en mí, no, sabes que aquí no te queda nada que no sea yo. Yo no soy razón para que no seas feliz. Mundo es un hogar del que tú tienes que saber salir, ver más allá, poder partir. No pienses en mí, nadie va a darte lo que mereces aquí. Tú mereces más que lo que doy yo. Quítate ese miedo y sigue adelante por mí, haz que nunca me arrepienta de mi adiós. Con tu voluntad serás la fuerza que nadie va a parar, yo seré el que cantará estando aquí por los dos. Aunque veas tormenta aguanta, espera hasta que salga el sol y sé la luz que guía mi interior. Vete, va, déjame ya, viva, aprende ya a olvidar, música va a hacernos libre. Vete, deja ya de ver quizás, ve un sí puedo con más, mi música va a hacerte libre. Vuela, no pienses en mí, hoy pude ser yo, mañana sin ti. Eh, vuela, mereces vivir, y aquí sola no lo va a conseguir. Eh, vuela, sé libre ya, no pienses en mí, piensa por ti. Vuela, sé libre ya, no pienses en mí, no vuelvas aquí. Vuela, sé libre ya, no pienses en mí, piensa por ti. Vuela, sé libre ya, no pienses en mí, no vuelvas aquí. Vuela, vuela. Es gran calibre ya, no pienses en mí, no pienses en mí, piensa por ti. Vuela, vuela ya. Vuela, sé libre ya, no pienses en mí, piensa por ti. Vuela, sé libre ya, no pienses en mí, piensa por ti. Vuela, sé libre ya, no pienses en mí, piensa por ti.